Entonces, dado ese contexto con estudiantes María, Isabel, Fernanda, Juan, Gabriel, que estudian, cuántos créditos han aprobado y etcétera, entonces vamos a considerar las siguientes relaciones. Amigos es el conjunto que tiene a los seis estudiantes, María, Isabel, Fernanda, Juan, Gabriel y Carlos. Carreras son esas tres, ingeniería de alimentos, ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas y los créditos, digamos los números del 1 al 152. Entonces, la relación número 1 dice, es entre amigos, amigos con amigos. Entonces, el amigo 1 está relacionado con el amigo 2, sí, solo sí, A1 y A2 estudian la misma carrera. La relación 2 es entre amigos y carreras. El amigo A está relacionado con la carrera C, sí, solo sí, A estudia la carrera C. La relación 3 es entre amigos y amigos. A1 con A2, sí, solo sí, A1 ha aprobado más créditos que A2. La relación 4 es entre amigos y amigos. A1 está relacionado con A2, sí, solo sí, A1 ha aprobado el mismo número de créditos o más que A2. Y las 5 es entre carreras. La carrera 1 y la carrera 2 están relacionadas, sí, solo sí, hay al menos un estudiante que estudia al mismo tiempo las carreras 1 y la carrera 2. Entonces, escóvalas que son verdaderas. Entonces, la relación 1 dice, la relación 1 era A1 con A2, sí, solo sí, A1 y A2 estudian la misma carrera. Entonces, ¿quiénes son los que estudian la misma carrera? María, Juan y Carlos estudian la misma carrera. Isabel, Juan y Gabriel también estudian la misma carrera. Y Fernanda estudian, entonces. Pero entonces, ¿en la relación 1 debe estar María con María? ¿Por qué? María estudia la misma carrera que María. ¿Pero si ella es amiga de los amigos? Ahí no dice que sean amigos, dice, A está relacionado con B, sí, solo sí, estudia la misma carrera. Entonces, María con María, Isabel con Isabel, Fernanda con Fernanda, Juan con Juan, Gabriel con Orélica, tienen que estar en la relación, ¿cierto? ¿La representación es un completo? ¿La representación es un completo? ¿La representación es un completo? Luego María con Juan, María con Carlos, Juan con María y Carlos con María también, ¿cierto? Las dos, para los dos lados están. Y Juan y Carlos y Carlos y Juan. Los otros tres que estudian lo mismo son Isabel, Juan y Gabriel. Entonces, Isabel con Juan, Isabel con Gabriel, y Juan con Isabel, Juan con Gabriel con Isabel, Juan con Gabriel y Gabriel con María. Yo creo que esta es correcta. Bien, aquí faltan, esta no, porque aquí faltan María con María, Isabel con Isabel, aquí falta la consigo misma. La R2 es, si A estudia la carrera C. Entonces, yo sé que María estudia en Ingeniería de Sistemas, Juan estudia en Ingeniería de Sistemas, Carlos estudia en Ingeniería de Sistemas, Isabel, Ingeniería Electrónica, Juan, Ingeniería Electrónica, Gabriel, Ingeniería Electrónica y Fernanda, Ingeniería de Alimentos. ¿Qué pasa con María? ¿Qué pasa con María, Juan, Carlos? Fernanda estudia en Ingeniería de Alimentos. No. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está María, Juan, Carlos, está Isabel y Gabriel, pero no está Juan que estudia en Ingeniería Electrónica también. Entonces, esta no está bien porque le falta Juan estudia en Ingeniería Electrónica. La 3 era. Si ha aprobado más créditos que A2. Entonces, créditos. María e Isabel han aprobado 43. Fernanda ha aprobado 48. Y Juan, Gabriel y Carlos han aprobado 45, 46 y 48. O sea, los que han aprobado 48, que son Fernanda y Carlos, han aprobado más créditos que cualquiera. O sea, están relacionados por la relación. La relación 3 es si A1 ha aprobado más créditos que A2. Entonces, Fernanda con Carlos no porque no han aprobado más créditos el uno que el otro. Pero Fernanda con los otros sí. Y Carlos con los otros también. Y este, Gabriel con Juan también y con las otras que han aprobado 43 también. Esa es una relación como de orden ahí. En toda la relación 3. Ah, pero aquí dices si Fernanda está relacionada con Carlos. Pero resulta que Fernanda tiene 48. Carlos es 48. Luego esa no. Fernanda con María sí. Porque María creo que tiene 43. Juan con Gabriel. Juan, ¿cuántos ha aprobado? ¿Es la R3? Sí, Juan con Gabriel. Juan tiene 45 y Gabriel 46. Entonces, Juan con Gabriel tampoco. Juan no ha aprobado más que Gabriel. ¿Cómo? Es si A1 ha aprobado más que A2. O sea, si el primero ha aprobado más que el segundo. ¿Y ahí faltan cuántas relaciones? Sí, 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 faltan. Faltan porque aquí ya no está preguntando si la relación 3 es igual a todos estos. La relación 3 es un conjunto. Entonces, tiene que estar todos. Aquí está preguntando si este sí está en la relación o no. Si cumple. Entonces, Juan con Gabriel no. Y Fernanda con Carlos tampoco. En la 4 es. Están relacionados. Si ha aprobado el mismo número de créditos o más. Entonces, Fernanda y Carlos han aprobado el mismo número de créditos. Fernanda ha aprobado más que María. Y Juan. Los mismos o más. Ha aprobado el mismo número de créditos o más. Y Juan y Gabriel no. Porque Juan ha aprobado 45 y Gabriel 46. Entonces, no ha aprobado ni el mismo ni más. Aunque eso es mejor pensar que tenían que estar todos los datos. Sí, exacto. No, no tienen que estar todos los datos. Porque es que no hay un igual. Ahí dice es tal estar relacionado con tal. Las de arriba decía tal relación es igual a todos estos. Entonces, ahí tienen que estar todos. Esta dice es tal están relacionados. No pregunta si son todos. En la relación 5, aquí está aprobado por todos. Que son los que estudian. 5 son las carreras en las que hay al menos un estudiante que estudia en el mismo tiempo las carreras 1 y 2. Entonces, ingeniería de alimentos. Entonces, están ingeniería de alimentos con ingeniería de alimentos. Ingeniería de alimentos con ingeniería de alimentos. Porque en cada carrera hay al menos un estudiante que estudia. Ingeniería de sistemas e ingeniería de sistemas. Pero también está ingeniería de sistemas y electrónica y electrónica en ingeniería de sistemas. Porque hay un estudiante que estudia las dos. Esta no, porque aquí le faltan las simétricas, las reflexivas. Esa sería la primera. Perdón, ¿por qué marco la M? anterior esta porque la m pregunta a no nos tiene razón la m no tiene por qué estar no sé por qué pero bueno no tiene razón tiene razón segunda ya la pregunta es si r1 es reflexiva simétrica no sé que entonces re uno es si a uno y a dos estoy en la misma carrera reflexiva yo estoy la misma carrera que yo mismo luego sí simétricas y ha hecho la que me acarrebe de esto de la misma carrera si no no gabriel no 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 pero 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 simétrica significa por ejemplo cuáles son juan estudia la misma que gabriel no perdón juan es una misma que gabriel porque sea electrónica luego gabriel estudia la misma que juan isabel estudia la misma que juan entonces juan estudia la misma que isabel maría estudia la misma que juan luego juan estudia la misma que maría o sea simétricas y son porque si a estudia b pues b estudia los dos están estudiando lo mismo luego simétricas y es la r1 y reflexiva y reflexiva sería que nadie estudia la misma carrera de sí mismo es falsa cierto asimétrica qué es lo que significa simétrica a que si a estudia bebé no estudia a pero no es cierto porque juan estudia lo de maría pero maría también estudia lo de juan entonces no es asimétrica y antisimétrica antisimétrica dice que la simetría sólo se da si acaso con la reflexión consigo mismo no porque simétrica y transitiva seguro que sí porque aquí va a pasar el problema que estaba tratando de mencionar daniel entonces entonces por ejemplo es cierto que isabel estudia que maría sea lo mismo que estudia juan cierto y juan estudia lo mismo que estudia gabriel pero maría no estoy lo mismo que estudia gabriel todo esta falla por culpa del que estudia las dos porque maría estudia lo mismo que estudia juan juan lo mismo que estudia gabriel pero maría no estoy lo mismo que estudia o sea que no es transitiva listo la tercera es la r2 la r2 es entre amigos y carreras la pregunta es si es reflexiva y asimétrica es reflexiva y asimétrica y asimétrica que dice la r2 es reflexiva pues dice que es una persona y para relacionar con una carrera entonces las propiedades de reflexividad y asimetría son para relaciones entre los mismos conjuntos pero aquí un conjunto es personas otro punto son las carreras entonces la única respuesta correcta es esto las propiedades de reflexividad y realmente solo se define para relaciones binarias sobre un mismo conjunto entonces aquí ninguna de estas funciones listo 4 la relación 4 relación 3 si a si a uno ha aprobado más créditos quedado más créditos quedados reflexiva alguien ha aprobado más créditos que sí mismo una persona puede aprobar más créditos sigo no simétrica si alguien ha aprobado más créditos que otro el otro ha aprobado más créditos que yo no y reflexiva o sea yo no he aprobado los más créditos que yo mismo si a ninguno puede aprobar más créditos que sí mismo asimétrica asimétrica recuerden si si a aprobado más créditos que B entonces B no puede aprobar más créditos que A esa se cumple antisimétrica dice antisimétrica significa que si puede haber el caso de que alguien si la hay aprobado más créditos que A sí pero si no hay no hay problema ella no dice ella dice si hay alguien si hay alguien si hay si hay la antisimétrica dice si hay reflexividad lo máximo que acepto es que haya reflexividad no acepto otro tipo de simetría o sea no acepto de A con B y de B con A pero de A con con sí mismo mismo sí pero esta relación tampoco es tampoco es es irreflexiva luego tampoco también cumple antisimetría y transitividad si A ha aprobado más que B y B ha aprobado más que C pues A ha aprobado más que C esa sí es transitividad no importa qué carrera están estudiando la quinta es la cuarta que es A uno ha aprobado el mismo número de créditos o más que el otro entonces yo sí he aprobado el mismo número de créditos que yo mismo o más pero el mismo número de créditos si A ha aprobado más créditos o igual que B B ha aprobado más créditos o igual que A no irreflexiva es que yo no creo porque yo sí he aprobado más créditos o sea si es si es reflexiva no es irreflexiva o sea es reflexiva porque todos han aprobado más créditos que sí mismo o más entonces no es irreflexiva porque porque van a estar porque los casos reflexivos ya están ahí si es reflexivo no es irreflexivo pero no son la negación no ser irreflexivo no significa ser reflexivo puede o no ser una de las dos o ser solo una lo mismo entonces es irreflexiva no es asimétrica es asimétrica quiere decir que lo máximo no 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 esa es la antisimétrica la asimétrica la asimétrica dices que si A con B B no está con A pero no es cierto porque yo soy digamos hay dos que tienen el mismo número de créditos entonces si A estuviera con B B puede estar con A si tiene el mismo número de créditos antisimétrica si lo que dice es que lo máximo que hay es irreflexiva pero aquí no hay aquí es reflexiva ah pero es reflexiva y es asimétrica es asimétrica no exacto si puede pero esa no eso no niega la antisimetría la antisimetría la niega es que haya A ahí si puede haber A con B o sea por ejemplo aquí había esta no es antisimétrica tiene razón porque por ejemplo María aproba los mismos créditos que Isabel o sea María está relacionada con Isabel porque ha probado lo mismo o más Isabel está relacionada con María porque ha probado lo mismo o más pero María e Isabel no son la misma entonces no se cumple la antisimetría porque tendrían que ser la misma fíjese que aquí si hay uno que va y vuelve y que no son el mismo entonces no es antisimétrica que son María e Isabel y transitiva es si María si alguien ha aprobado más o igual que el otro y el otro ha aprobado más o igual que el uno el primero ha aprobado más o igual que el tercero esa es asimetría y la sexta es con R5 R5 es quien al menos un estudiante que estudia al mismo tiempo las carreras C1 y C2 es reflexiva es reflexiva sí porque todo estudiante estudia al mismo tiempo la misma carrera que sí mismo simétrica si hay al menos un estudiante que estudia C1 y C2 hay al menos un estudiante que estudia C2 y C1 pues sí la misma carrera y reflexiva exacto muy bien asimétrica si es reflexiva no puede ser reflexiva asimétrica porque asimétrica asimétrica significa que si C1 estudia lo mismo que C2 y C2 que digo si C1 está relacionado con C2 o sea si hay al menos un estudiante que estudia C1 y C2 y al menos uno que estudia C2 y C1 entonces no puede C1 y C2 tendrán que ser la misma carrera y no es cierto porque electrónica hay al menos un estudiante que estudia sistemas y electrónicos hay al menos uno que estudia electrónica y sistemas pero no es cierto que electrónica y sistemas sean la misma carrera entonces no es ah no pero eso es para aquí eso es para la asimétrica no es antisimétrica para la asimétrica diría si eléctrica estudia lo mismo que sistemas sistemas no puede estudiar si eléctrica y eléctrica está relacionada con sistemas entonces sistemas no puede estar relacionada con electrónica pero sí están relacionadas porque van a estudiar las dos entonces no es ni asimétrica ni antisimétrica y transitiva si hay uno que estudia al mismo tiempo C1 y C2 y hay uno que estudia al mismo tiempo C2 y C3 entonces hay uno que estudia al mismo tiempo C1 y C3 no es cierto porque hay uno que estudia al mismo tiempo por ejemplo hay uno que estudia al mismo tiempo electrónica y sistemas ¿cierto? pero supongamos que hubiera uno que estudia al mismo tiempo sistemas y alimentos no quiere decir que sean el mismo los que estudian alimentos y electrónicos o sea no es transitivo bueno esa es la idea de las propiedades repasenlas en sus casas repasenlas en sus casas mírenlas porque las vamos a seguir utilizando ahora clasificando las propiedades entonces hoy no alcanzamos a ver más creo que es suficiente por hoy ¿qué me dijeron por aquí? ¿qué me dijeron por aquí? ¿qué me dijeron por aquí? me escriben me escriben me dice cuándo las correctas de R5 R5 Cristian eran R5 eran las correctas espérense les muestro los resultados aquí para que nos miren y miremos esa respuesta entonces la R5 era esta la R5 era la que me estaba preguntando ¿cierto? la R5 era esta mostrar los resultados entonces la R5 era reflexiva y simétrica no era ninguna de las otras ¿listo? ¿listo? revísenlo y me preguntan por correo o me preguntan la clase si es el tal cual bueno entonces nos vemos en la próxima clase el próximo jueves Dios quiera por favor estén pendientes gracias gracias gracias